Buenos días mundo, les digo hoy Hace cuanto caminando estoy, el dolor será quien me dirá Por el camino que recorrido, más allá de la oscuridad Veré algo muy especial, y es por eso que aún sigo vivo Hallaré mi camino, en el templo de los dioses Y mi objetivo, va a revelarse Los límites los voy a superar A las estrellas podré llegar Buenos días mundo, les digo hoy Sé que en la oscuridad venceré Basta de mitos, y la libertad encontraré Mi camino ya es desierto, hoy luchemos Con coraje y valor Nueva generación